Te invité para que hablaras de esta denuncia del doctor Jorge Domínguez y compañía a propósito del pavimento de la calle Lara, que o Echebarren no terminó, no hizo, o le llegó el dinero y se lo gastó, bueno, ¿cuál es tu opinión? Vos que siempre defendés a Echebarren de estas cosas. No, yo lo defiendo porque él me defendía a mí, fue 15 años mi veterinario, se los presté, espero que me lo devuelvan algún día, porque era veterinario excelente, como ahora es un intendente excelente. ¿Le pagabas o no le pagabas? Me cobraba y caro. Digamos, ¿no era barato? No, cobraba lo justo. A mí, porque a muchos sabés cuánto lo has atendido gratis. Bueno, bueno, volvamos al tema de la causa. De corazón lo que yo sentí, desde Dolores, dije, Tati lanzó la campaña, porque es lo que nos tienen más o menos acostumbrados, desde que a Ramiro Gutiérrez se le ocurrió utilizar el Poder Judicial para el lanzamiento de las campañas. ¿Te acordás aquel secuestro, o tentativa de secuestro de un familiar? No me acuerdo si era el hijo, o quién, que fue un papelón a nivel provincial. Pero ahora sacalo a Ramiro, porque ya Ramiro no está cerca. No, ahora quién trajeron, no sé, quién es el nuevo perejil letrado que hace estas cosas, que se presta a estas cosas, no sé, no tengo idea. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Cómo perejil? Y siempre buscan otro. ¿Cómo era el que estaba en las piedritas que usaba Ramiro, el que dijo que se iba de vacaciones más días? No, bueno, este es el doctor Jorge Domínguez, hablemos de... Ah, un amigo, un amigo, la verdad no sé. ¿Amigo tuyo? Sí, de muchos años, conocido, pero ¿por qué se habrá subido esto? ¿Precisaría plata? ¿Qué sé yo? A ver. Bueno, no es abogado, él se presenta y bueno. Más grave todavía, ¿cómo se llamaba el perejil anterior que hizo la denuncia de las vacaciones del intendente? No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Viste, los perejiles después no se acuerda nadie. Esa causa terminó la casación provincial retando a la fiscal por haber hecho tres cuerpos de expediente, una cosa que se contaba con los dedos de la mano, diciendo que para perseguir a un ciudadano hay que tener una causa penal. Bueno, vencamos a esta. Sí, leí ayer la contestación de Guillermo Lallen, que es el secretario de Obras Públicas, donde explica claramente que es imposible recibir un dinero y gastárselo para otra cosa, que es lo que será la denuncia por el tipo de delito que denunciaron, porque se certifica la O. Primero vos tenés que poner la plata para hacer la obra, el avance de obra, y sobre ese avance de obra vienen, lo certifican y recién te dan el dinero, o sea que vos ponés la plata, hacés la obra y después te la devuelven. Como en un préstamo hipotecario y todas esas cuestiones, ¿no? Pero la UOCRA ha sufrido eso tantas veces porque vos tenés que arrancar poniéndola el dinero y después te lo devuelven sobre la certificación de obra, y si encima no te lo devuelven en un plazo razonable, con la inflación perdés ese dinero y así es como las obras se van achicando. Ahora, que a la obra le falta una mano, puede ser, todavía, me decía Márquez de la UOCRA que este fue un año muy complicado por el agua para la construcción, y se terminará. Ahora, que ahí haya un delito, solo en la imaginación de los que denuncian, y la explicación del ALEN del otro día es clarísima, dice si se cobró esto, si hizo esto, con avance de obra nos devolvieron la plata de lo que hicimos, y de lo que no hicimos no cobramos nada, porque primero hay que hacerlo para que estén en la plata. Se tiran a la pileta sin agua, para un título. La verdad es muy triste, porque vos querés que alguien que fue 17 años intendente, que fue ministro de justicia, senador, diputado, administrador de vialidad, tenga un proyecto para Dolores, para ver cómo seguimos, si es que él recobra el consenso popular. Es decir, ¿qué va a pasar a Dolores? Yo, a esta radio, voy a poder venir por asfalto, voy a poder llevar al nene al colegio por asfalto, voy a prender la hornalla y va a salir gas, la mamadera, la hago con agua de pozo, la hago con agua corriente. Esto es lo que yo quiero saber del 10 de diciembre para adelante. ¿Cómo es el Frente para la Victoria, que ha tenido una posición ejemplar, sin precedentes en Dolores? Porque han trabajado por el pueblo, propuestas, acompañando, todos los días, Casanova, El Patita, Celasco, Nacho, el que vos quieras. Ahora el presupuesto no, ¿eh? ¿El presupuesto de qué? Ahora no se lo votaron, digo. Pero está bien. No se lo votaron como Echegarren quería. Cómo quería, se lo votaron de todas maneras. Pero, mirá, qué bien que vos me decís lo del presupuesto, porque desde la época de Eduardo, ya hace 15 años atrás, sigue vigente la ley de emergencia. La ley de emergencia, para que la gente sepa, te permite intercambiar las partidas. O sea, vos te pueden dar un dinero para una vida inválida y vos usarlo para lo que sea. ¿Eso no se cambió todavía? No, no se cambió. Y vos fíjate que ni siquiera lo usa Echegarren para defenderse. Se defienden, miren, nos dieron esta plata, hicimos esto. Queda pendiente esto y queda pendiente este dinero que nos lo van a dar en la medida que hagamos el avance de obra. Y ni siquiera lo usaron como defensa eso. ¿La causa ya entró, ya se presentó o simplemente se presentó a través de los medios? Ah, no tengo ni idea, porque yo no soy el abogado del intendente en este tema puntual, así que no sé qué habrán hecho, qué sé yo. Pero lo asesorás. No, me pregunta, es un amigo. Hagamos propuestas. Es decir, vos decís que la denuncia no tiene sustento, digamos. Una paparruchada como todas las denuncias que hacen para hacer política. Yo lamento que el Poder Judicial se entusiasme con estas cosas. Pero bueno, después casación, la Cámara, todo. Pero vos decís que, ¿por qué que se entusiasme? ¿Qué es que se entusiasme? Y acabó una fiscal que hizo tres cuerpos de expedientes con mi plata y tu plata, y la plata de los que nos escuchan, porque decía que se había tomado más días de vacaciones, sin avisar al consejo. Y yo la defensa le hice con un almanaque. Conté uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se acabó la denuncia. Hicieron tres cuerpos. Al punto que casación les dijo, para perseguir a un ciudadano, le damos, muchachos, que parezca por lo menos un delito. Y así van. Ahora, yo, si querés hacer historia, podemos preguntar qué pasó con una causa penal que había contra un colaborador de esa gestión de Mequievi, donde el juez se lo llevaron el expediente y el juez los intimó dos veces por cédula a devolverlo, nunca lo devolvieron. Y así van. Y así van. ¡Gracias!